¿Qué dice tu personalidad de que te muerdas las uñas? La onicofagia aparece entre los 10 y los 18 años y suele responder a patrones de ansiedad. Las personas que se muerden las uñas lo hacen de forma automática e inconsciente. Este hábito nervioso es muy habitual y está relacionado con las emociones. Hay algunas personas a las que esta conducta les acompaña toda la vida y otras que les aparece en ciertos periodos de estrés o ansiedad. Unas también tienen un serio desequilibrio y no pueden llevar a cabo ninguna actividad debido a que sus dedos siempre están en la boca. Cuando esto ocurre se le denomina onicofagia. Esto va más allá de algo este ya que da vergüenza tener que dar la mano, mostrar los dedos, entre otros. El 50% de la población, en mayor parte mujeres, padecen este problema. Aparecen entre los 10 y 18 años y puede extenderse toda la vida. La mayoría de las personas que realizan tratamientos locales para dejar de comerse las uñas fracasan. El motivo, la causa de la onicofagia, es decir, la ansiedad, los nervios, la depresión, el estrés, el aburrimiento o los problemas y también la tristeza. ¿Cuáles son las razones para morderse las uñas? Intranquilidad. Cuando estamos estresados con muchos problemas o ansiosos, es más probable que nos comamos las uñas. La necesidad de buscar una manera de escaparse de la situación nos hace padecer onicofagia. Claro, porque morderse los dedos o las uñas tiene un efecto calmante en el sistema nervioso de las personas que lo padecen. El aburrimiento. El hecho de no estar haciendo nada en particular. La inactividad y el aburrimiento también son causas para morderse las uñas. El perfeccionismo. Las personas que se muerden las uñas pueden pasar muchas horas al día mirándose las manos y examinando que no quede ni una mínima irregularidad en sus dedos. Si esto ocurre enseguida, intentan pulirla. Es bueno saber que este hábito también causa problemas en los dientes, las manos y la piel. Además de las emociones, como la timidez y la baja autoestima, así como también el dolor por un divorcio o la muerte de un ser querido, pueden derivar onicofagia. El hábito que puede llegar a desaparecer si la persona se siente más segura y confiada de sí misma y del entorno. Si eres de las personas que suele comerse las uñas, ya sabes cuáles son las razones que desencadenan la onicofagia. Espero que dejes de hacerlo y que pongas mucha atención a todos estos datos. Para Café Caliente, Ana Torres.